de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos respétense unos a otros por reverencia a cristo que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del señor porque el marido es la cabeza de la mujer como cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo por lo tanto así como la iglesia es dócil a cristo así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo maridos amen a sus esposas como cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla purificándola con el agua y la palabra pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino santa e inmaculada así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo sino que le da alimento y calor como cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne este es un gran misterio y yo lo refiero a cristo y a la iglesia en una palabra que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido dichosos los que temen al señor dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien dichosos los que temen al señor tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa dichosos los que temen al señor esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida dichosos los que temen al señor evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús decía aquí se parece el reino de dios como puedo ilustrarlo es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas y dijo también a que otra cosa se parece el reino de dios es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina la levadura impregnó toda la masa y y Gracias.